...armando un robot... ...este robot que está acá va a armar Danica... ...es un león... ...no me muevas... ...ya está moviendo... ...ya listo... ...vamos a ver... ...ya... ...vamos a ver qué sigue... ...no me muevas... ...porque no me muevas... ...y... ...bueno... ...una visora... ...con blanco... ...se blanco está acá... ...tenriste hacerlo... ...y... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. ¿Dónde le voy a poner eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Encima de qué está? Fíjate bien, ¿no? ¿Dónde le voy a poner esto? Mira, ven. ¿Encima de qué está? ¿Encima de él? Ajá. ¿Qué más? Sigue avanzando con tu mouse. Sigue avanzando con tu mouse. Gracias. ¿Cuánto es ese bloque? Es el lego, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Dónde lo va a poner? Fíjate. Muy bien. Este igual lo vamos a ver. Sí. Igual. ¿Cuál? Su diente también. Estoy armando un tigre. ¿Cómo? Estoy armando un tigre. Miren su boca y su boca. Miren al tigre. ¿Tigre o león es? Miren al león. No falta. Tiene que moverse todavía eso. Esto se mueve cuando clenquines el motor, se prende y se mueve. Ahora, vamos a ver, ¿ya? Igual tiene que ser el león. Arrastra. Llévalo, llévalo, llévalo. Muy bien. ¿Seis, diez dice o cuatro dice? ¿Cuánto dice? Cuatro. No, pero tienes que poner en el mismo número para que... para que sea. Cuatro, pues. Ahí, clic, clic en el CT. Abajo, abajo. Ajá, ahí, ahí, clic. Ya, cuatro, ¿cómo? Cuatro, ahí nomás. Acá, muy bien. A ver, ya está todo, ya lo hice todo, muy bien. Ahora, a ver, prende, ¿no? En el play, donde dice play ese triángulo. ¿Acá? Sí. Sí. Pero ahora, prende, ahora, el toque del otro, el otro play de acá. Oye, estoy de arriba ahora, pedánica. El otro. Ahí. Es ese, ahí. 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 Yuli, mira tu robot ahí, Dani, que a ver. Está hecho por acá. Ahí. Con el botón de acá. Ahí. 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 Ahí, qué grave. Qué grave ahí. No, pero qué tu mamá vea, pues. Apágalo, apágalo, después ahí, ahí tu mamá lo prende. ¿Ves? Duerme. Ahí. Ahí, va a traer. Espera ahí. Donde tú quieras, eh, sigue ahí el otro. Donde tú quieras, eh, sigue ahí el otro. Otra.